Música ¡Gracias! 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 ¿Dónde hicimos el trituro? No salió No salió No, no, no subió Ahorita lo ves la repetición Ahorita lo ves la repetición Ahorita la repetición Ahorita lo ves 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 la repetición Gracias Ahorita lo ves la repetición Ahorita lo ves la repetición Amén Ahorita lo ves la repetición 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 No mames, pero tiene cerrado el arillo No mames, pero no mames, pero no mames ya se ha rompido 5 Puta madre Que canasta tan bonita la hice 6-7 6-7 7-6 No Que le da efecto al último No Corre Corre perra Action 7-0 7-0 7-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 9-0 8-0 8-0 8-0 9-0 9-0 9-0 9-0 8-0 9-0 ¡Suscríbete al canal! 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 10, 1.8 1.8 1.8 1.8 11